qué onda gamer cómo está les saluda míster que me está gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y yo les traigo dos desafíos rápidos que salen de vez en cuando algunas personas les salen antes a una persona después yo no los había traído porque primera vez que me salen y pues dije por qué no compartirlos por si no saben que muchos de ustedes ya lo saben porque algunos les han salido mucho antes y algunos todavía quizás no les han salido de todas maneras decidí subirlo para que ustedes si un día les sale y no les ha salido o no lo han hecho ya sepan dónde están y lo puedan hacer fácilmente olvides compartir este vídeo para que otra persona se pueda beneficiar igual que tú si tú puedes si te sirve este vídeo en primero señores el desafío rápido y se encuentra un estuche con evidencia de en campo caligne o misiones de la temporada cinco señores visiones rápidas que a veces te dan diez mil puntos que no caen mal ve y hazlo y también les voy a traer lo que se encuentra y gnomos en arenas ardientes les voy a dar exactamente las ubicaciones así que olvides suscribirte dale like comparte sígueme en instagram para que sepas más de lo que tengo haciendo cuando no estoy haciendo vídeos vamos por el vídeo y vamos a comenzar con lo que es el detective encuéntralo encuéntralo vamos señores estar directamente en campo caligne es lo mismo nos lo está diciendo el desafío y se encuentra un estuche con evidencia en campo caligne entonces vamos a ir a campo caligne no olvides por favor compartirlo señores de verdad muchas gracias a todas las personas que están compartiendo mis vídeos y que se están dando like y que están comentando qué tipo de cosas quieren ver en el canal ya saben que activen sus notificaciones para que cuando yo suba un vídeo les caiga acuérdense que muy pronto se vienen más pavos que vamos a estar dando también pero voy a ver primero si ya quitaron el book si no viste ese vídeo del book aquí también te lo voy a dejar para que lo puedas ver no bueno bueno vamos a lo que veníamos perdón por la por el desvío no una vez que hay en campo caligne se vienen aquí a la parte de la cafetería que se encuentra acá al final y aquí escondidito esto es el estuche fácil y sencillo solamente lo toman y ya tienen sus 10.000 puntitos o mil no me acuerdo algo así así que está vamos por los que son los gnomos bueno y nos vamos con los gnomos con los duenditos con los chiquititos con los hombres chiquitos yo digo gnomos gnomos porque así se escribe pero pues los enanillos esos y que dice que se den arenas ardientes que encontremos tres pero yo estaba equivocado eran mil puntos igualmente son mil puntos son mil puntos que ayuda para llegar al nivel 100 el pase de la temporada vamos a caer directamente en lo que es el primer es pasando aquí en estos callejoncitos ahí van a encontrar ya muchos se lo han visto el problema es el segundo y el tercero que normalmente están en una ubicación que no sabríamos o que no vamos tal vez por ahí cuando caemos en arenas ardientes así que el segundo lo que tienen que hacer es rápido antes que les caigan los malhechores lo quiero matar hay que agarrar unas armitas asegurarse de agarrar un escudo porque pueden matar a uno que creen las ardientes siempre es una zona donde llega mucha gente mucha gente entonces ya aquí abajo del puentecito aquí andaba yo buscando perdidito pero ya lo encontré allá está a la par de una piedra escondido ok ahí está ahí lo podemos ver lo anotamos tenemos el segundo y el tercero se encuentra acá en la esquina escondido como que ha robado algo pero aquí lo tenemos así que ahí están los mil puntos encontrando y esto se les va a estar repitiendo esperemos que no se tengan que cambiar de posición pero bueno ahí está listo yo me voy a despedir señores ahí están dos desafíos rápidos tal vez les ayuda y si te ayuda por favor no olvides dejar tu like comentar suscribirte y además compartirlo para alguien que le pueda ayudar yo me voy a despedir gracias nuevamente por estar aquí en mi canal sin eres gamer ya lo eres